Bueno, pues muy buenos días a toda la gente abarrotera, gracias por seguir aquí en el segmento deportivo de La Banca. No dejes de seguirnos en Twitter, arroba la banca TV, ya tiene ahí todas las planas locales deportivas y los resultados de la Liga Mexicana de Dísbol y también, bueno, ya los avances de las notas del día que tendremos aquí en el segmento deportivo. Y bueno, pues arrancamos con actividad, bueno, peninsular aquí en Quintana Roo. Son deportistas de Lima Lama, bueno, artemarcialistas en la modalidad de kickboxing. Estuvieron participando el pasado fin de semana en el evento Extreme Fight en su edición número 4 en el Club de Leones de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Así es, dos campechanos, bueno, pues lograron obtener el primer lugar. Ambos por knockout, uno por knockout de efectivo y uno por knockout técnico. Lo estamos viendo, ellos son en la modalidad de kickboxing. Dominic Grajales Polanco, quien peleó en la división de los 73 kilogramos y fue la tercera pelea del evento en donde se adjudicó el triunfo al minuto con 20 segundos del segundo round al derrotar a su oponente Alexis Rivero, oriundo de Chetumal. Así es, ganó por knockout técnico. En lo que respecta a Juan Carlos Seca, si me ponen las imágenes para que lo siga viendo la gente, por favor, Juan Carlos Seca, fue la sexta pelea y también, bueno, derrotó a su oponente en la modalidad de kickboxing al segundo round, al minuto con 40 segundos, derrotado por knockout efectivo al Quintana Rooense, Darwin Salas, propiciando un golpe en la cara que lo mandó directo a la lona y le propició sangrado en la nariz. Por tal motivo, el médico detuvo el combate. Esta pelea fue en la división de los 80 kilogramos. Ahí lo tiene, actividad en Lima, Lama, bueno, ambos pertenecen a la escuela del profesor Candelario Ordóñez de la escuela de Santa Lucía. Y bueno, pues, gran sorpresa en Wimbledon, y es que Serena Williams es derrotada por Sabine Lisiqui, bueno, quien es quien acaba con la leyenda en este caso, bueno, con la número uno, Serena Williams, la alemana, bueno, es la número 24 del mundo. Se impone por marcadores de 6-2, 1-6 y 6-4. Así es, bueno, pues, Serena Williams se despide después de haber sido campeona en el 2002, 2003, 2009, 2010 y 2012. Bueno, se despide en octavos de final con estas extrañas sensaciones. Así es, bueno, pues, como Serena Williams también ya despidieron, ya se fue también Rafael Nadal, Roger Federer, Sharapova. Así que, bueno, pues, más sorpresas en el tenis. Así es, se nos va Serena Williams. Bueno, también hoy en punto de las 10 de la mañana, la selección mexicana, bueno, se estará enfrentando contra España en octavos de final en el Mundial de Turquía, el Tri Sub-20 a las 10 de la mañana. Y lo está viendo usted en el Estadio Estambul Arena. Así que vamos con todo. Ojalá, pues, dé mejores resultados que la selección mayor. Bueno, pues, en estos momentos, no sé si Master ya tiene contactado a Gustavo García. Recordará usted el caso de la ciclista de Erika Varela. Bueno, me están informando que después del corte, vamos a un pequeño corte y regresamos ahorita aquí en el abarrote con el enlace telefónico con Gustavo García. Él es el autor, bueno, de las fotos que se difundieron a nivel nacional de la ciclista Erika Varela, quien habría sido maltratada por su entrenador Arturo Meneses, quien este pertenece a la Federación Mexicana de Ciclismo. En unos momentos más tendremos enlace telefónico con él para que nos explique qué fue lo que pasó. En realidad, él que presenció el evento. Mientras tanto, vamos a un pequeño corte y regresamos con más aquí en el abarrote. Este es el segmento deportivo de La Banca. Bueno, pues muchas gracias por seguir con nosotros aquí en el abarrote. Bueno, estábamos hablando ahorita en el segmento deportivo de La Banca. No sé si recordará usted, hace unos días, bueno, salió una nota a nivel nacional en un evento que se llevó a cabo en Guadalajara de ciclismo, donde la deportista Erika Varela, bueno, de origen duranguense, bueno, estuvo participando. Y bueno, se difundieron unas fotos a nivel nacional en donde su entrenador Arturo Meneses, bueno, aparentemente en esas fotos la estaba maltratando para subirla a un vehículo. Bueno, en este caso, bueno, tendremos ahorita un enlace telefónico con Gustavo García, que ya se encuentra listo ahorita el enlace, ahorita. Él es quien tomó esas fotografías y, bueno, pues muy buenos días, Gustavo. ¿Me escuchas por ahí? Sí, buenos días. Sí, buenos días, Gustavo. Bueno, pues aquí con el pendiente, bueno, en este caso, bueno, fuiste tú el autor, bueno, de las fotografías que se difundieron a nivel nacional, en el caso de Erika Varela, para que nos platiques un poco más, bueno, tú que presenciaste, bueno, el evento, ¿qué fue lo que sucedió en realidad en esos momentos, Gustavo? Bueno, primero fueron, por ejemplo, regaños, exigiéndole resultados a ella, porque una de las mejores a nivel nacional y la líder de su equipo. Regaños se puede decir normal, gritándose, pero sin ofensa ni nada. Ya después los regaños fueron subiendo de tono al grado activo a defensas en cuanto a su persona de Erika y, pues ya palabras adisonantes. Después de esto, ella tenía un pie arriba de lo que es el carro, un pie bajo, perdón. Estaba sentada en la puerta de atrás del lado derecho. Él le decía, sube el pie y vámonos ya, porque ahí vienen las ciclistas. Y ella como que no alcanzaba yo a oír lo que ella decía, pero me imagino que le decía que no, que no lo iba a subir, que ella ya no, porque ya no lo iba a subir. O sea, que él le dijo, ¿sabes qué? Si no te vas a subir, bájate, porque yo ya me voy. A lo cual ella se bajó. Después de esto, él le empezó a decir, pues, que se subieran, porque ya venían otra vez las ciclistas de regreso. Ella le dijo, ¿sabes qué? Tú a mí ya no me mandas. Tú a mí ya no me mandas. Le contestó a él su entrenador y dice, ok, yo ya no te mando, pero terminando la carrera, pero ahorita sí te mando. Entonces te vas a subir. Total que ella no se subió, la empezó a empujar, a calonear, la tumbó, la volvió a levantar, la volvió a caer ella. Este momento en el cual, pues, yo me fui a donde estaba Erika y su entrenador. Su novio estaba en la parte delantera del carro, sentado. Este, llegan también dos agentes viales. Inmediatamente llega después una ambulancia y checan a Erika. Y dice el entrenador que le dio un ataque de asma, lo cual no es cierto, porque, pues, lo hubieran atendido, no sé qué proceda, pero le dieron puesto oxígeno. A veces lo hubieran trasladado y no hicieron nada de esto. Ellos vieron, los paramédicos vieron que estaba bien y se retiraron. También lo hizo su entrenador y se quedó su novio, Erika y yo. Después de todo esto, llegó una ambulancia de, perdón, una patrulla del municipio de Zacopan de Seguridad Pública. A mí me dijeron, oye, ¿qué pasó? Nos reportaron una riña. Le digo, no, pues nada, nomás se salió. Yo le comenté, pues, lo que habían dicho ellos, que Erika estaba llorando mucho y que se había salido de la carrera, pues, porque estaba llorando, porque ya no pudo continuar. Fue prácticamente lo que pasó. Pero que haya tenido ella un ataque de asma o algo así, nunca, nunca fue eso. Entonces, totalmente descartado, bueno, lo que se estuvo manejando, bueno, eso del ataque de asma, bueno, que muchos medios lo estuvieron manejando, Gustavo. Bueno, en este caso, cabe destacar que este entrenador, bueno, de nombre de Arturo Meneses, bueno, forma parte de la actual Federación Mexicana de Ciclismo. Bueno, en este caso, también nos llegó información, bueno, a nivel nacional, de que, bueno, Erika, en este caso, se retractaba. ¿Tú crees de ser posible, bueno, que gente de la Federación, bueno, pues, ya la hayan bajado en este caso a Erika para que dé otro tipo de testimonio? Yo pienso que, como escuché aquí en México, siempre todo se maneja convivencia, pues, del deporte, de los directivos, y pienso que así lo van a manejar y así va a quedar todo esto. Igual a mí no me beneficia ni me perjudica. Yo te vi la foto, pues, porque me hace algo injusto en cuanto a ella, pero, pues, si a ella le gusta que la traten así, pues, adelante. Lo que sí está mal es, pues, que autoridades, por ejemplo, de CONADE, que mande un comunicado, que queden de brazos cruzados y, pues, no hagan nada. Eso sí es un poco más delicado. Yo lo considero así. Ok, Gustavo, bueno, pues, ya vamos aquí cerrando, bueno, este bloque. ¿Algo más que desees agregar? No, pues, sería todo. Ok, bueno, muchas gracias a Gustavo García, bueno, fue autor de las fotografías, bueno, de Erika Varela, bueno, este, lamentable el hecho, de verdad, que estuvo sucediendo, bueno, en esta carrera. Bueno, él fue quien tomó las fotos, él fue quien presenció el evento, él fue quien nos está notificando en estos momentos, que si hubo agresión verbal, que fue subiendo de tono poco a poco, que nunca hubo tal ataque de asma. Entonces, bueno, pues, prácticamente, aquí los federativos, bueno, están defendiendo este entrenador Arturo Menezes. Es una verdadera lástima, la verdad, que esté pasando esta situación en el deporte. ¡Gracias! ¡Gracias!